Oh si, adoramos a ti, si, de tal manera el mundo tu amaste, que hasta tu vida entregaste, tu costado abierto fue, y fueron esas gotas de tu sangre, que mi corazón limpiaron, me hiciste un nuevo ser. Gracias, te doy gracias, por tu amor sin condición en esa cruz. Gracias, te doy gracias, por tu perdón, la salvación en esa cruz. Amor sin condición, amor sin condición. Amor sin condición, amor sin condición. Oh si, adoramos a ti, si, de tal manera el mundo tu amaste, que hasta tu vida entregaste, tu costado abierto fue, y fueron esas gotas de tu sangre, que mi corazón limpiaron, me hiciste un nuevo ser. Gracias, te doy gracias, por tu amor sin condición en esa cruz. Gracias, te doy gracias, por tu perdón, la salvación en esa cruz. Amor sin condición, amor sin condición, amor sin condición. Amor sin condición, amor sin condición, amor sin condición, amor sin condición, amor sin condición. Amor sin condición, amor sin condición, amor sin condición, amor sin condición. Amor sin condición, 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 amor sin condición. Amor sin condición Te doy gracias por tu amor sin condición Te desalud Gracias, te doy gracias por tu perdón La salvación y el desalud Amén 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 ¡Gracias por ver el video!